La principal ventaja de este sistema es que hemos incorporado sobre una nanopartícula un agente intutumoral, el docetaxel, utilizado para el tratamiento del cáncer de próstata habitualmente y un anticuerpo onoclonal que dirige selectivamente la partícula a las células cancerosas. En este caso la ventaja reside en que la acción terapéutica citotóxica se produce única y exclusivamente sobre las células marígenas, sobre las células tumorales y no afecta al tejido sano. De manera que en una inyección intraprostrática el fármaco difunde exclusivamente a las células tumorales sin afectar al resto de la glándula. Mucha mayor eficacia y prácticamente ausencia de efectos secundarios en el tratamiento. Por un lado por el tipo de administración y administración directa sobre la próstata y por otro lado por el efecto selectivo directorio que tiene el anticuerpo sobre el agente citotóxico. Esta nueva molécula que se ha desarrollado aquí en el ITQ dentro del proyecto PROMETEO consiste en que se añade un anticuerpo monoclonal para dirigirse específicamente a las células tumorales del cáncer de próstata y también doxetacel que es un quimioterápico para el cáncer de próstata pero también se pueden añadir radioisótopos como el Fluor 18 o el Tecnecio 99 que se pueden detectar mediante cámaras PET o cámaras gamma. Y de esta forma podemos hacer un seguimiento de dónde van efectivamente estas moléculas y allí es donde van a actuar, donde van a depositar el doxetacel. Actualmente estamos completando el estudio preclínico. Hemos solicitado autorización a la Agencia Española del Medicamento para que nos lo supervisen de manera que los resultados que podamos tener en dicho estudio preclínico se puedan extrapolar a una fase 1, a una fase clínica inicial. Este trabajo se desarrolla en el contexto de un proyecto PROMETEO financiado por la Generalitat Valenciana en el cual estamos desarrollando una técnica de teragnóstica, es decir, tanto de diagnóstico como terapia para el cáncer de próstata. Gracias. 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 Gracias.